¡Madrid Norte en la Onda! ¡Sonia Crespo! 12.39 minutos, lo primero, conocer cómo están las carreteras. Ferci Auto, el nuevo concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. Y en la DGT está Afonso Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tras una mañana intensa en lo que al tráfico se refiere a esta hora, se ha restablecido la normalidad y no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la zona norte madrileña. La circulación es fluida tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos sean prudentes a volante. ¡Hazte un injerto capilar! ¡Ponte una camisa hawaiana! ¡Come quinoa! Mi Grandland, esto es lo que necesito. Opel Grandland X, escucha solo lo que sientes. Ven a conocerlo a tu concesionario Opel Quinoa. Venga a Ferci Auto, su concesionario Opel en Colmenar Viejo. Y es el turno de conocer la previsión del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología está Luis Miguel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, seguimos hablando de Tiempo Tranquilo, el que nos espera las próximas horas. Muy pocas nubes esta tarde de jueves y con unas temperaturas que en la Comunidad de Madrid se van a mover entre los 22 y los 25 grados de máxima. Esperamos unos 24, por ejemplo, en Aranjuez, 23 en Getafe, en Alcalá de Henares, en Móstoles o en San Sebastián de los Reyes. 22 grados de máxima esperamos en Madrid y también en Collado Villalba. El viento de momento va a seguir siendo débil de dirección variable. La situación del tiempo del viernes va a traer más nubes, primero altas y medias durante la mañana. La tarde sí que serán nubes un poquito más espesas, incluso con algunas precipitaciones débiles y de momento dispersas. Las temperaturas van a empezar a bajar, un ambiente que va a ser más fresco, sobre todo en zonas elevadas de la sierra. Y el viento, que durante la mañana será aflojo de dirección variable, pasará a ser durante la tarde del suroeste un poco más reforzado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Álvaro Villacañas, tu concesionario Citroën en Colmenar Viejo y Tres Cantos, nos ofrece la noticia del día. El Boal Ocerce de Matalpino defiende el proyecto de asistencia domiciliaria por parte de una farmacéutica paralizado por la Comunidad de Madrid, ya que la comunidad considera que es intrusismo y que no es competencia de farmacéuticos. François Congosto, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a recordar que este proyecto se denomina Asistencia a Domicilio a Mayores. Es realizado por la farmacia de Alboalo y se puso en marcha en 2015, aunque la Comunidad de Madrid lo ha paralizado hace una semana, es decir, que ahora mismo no se está dando. El proyecto consiste en que la responsable de la farmacia se ofrece a realizar visitas a usuarios mayores jubilados en los que se realizan mediciones de salud, como por ejemplo tensión arterial, también colesterol, para luego dar un informe a los médicos del centro de salud y dar la alerta en caso de que haya detectado algún problema. Esta mañana, el alcalde del Boal Ocerce de Matalpino, Javier de los Nitos, se ha acercado al Colegio de Farmacéuticos de Madrid para mostrar todo su apoyo a las profesionales que realizan estas visitas. También le ha acompañado Leticia Cubillo, que es concejal de mayores, que ha dicho lo siguiente. No se mete en las competencias en absoluto de los enfermeros. Es un extra que hace, que es trabajo que ella misma hace en su farmacia, solo que va a hacerla a domicilio. Entonces, los SPD, el seguimiento farmacoterapéutico, el control de cumplimiento, medidas de atención, glucosa, control de peso, y genera un informe que le da mensualmente al médico. La concejal insiste también en la labor social que tiene esta iniciativa. Claro, nos apoya, estamos de la mano. Es que además es un proyecto que ha sido muy bien valorado a nivel nacional. Ha recibido muchos premios. Se presentó en Infarma en el 2016 teniendo una gran acogida. Ha sido galardonado con el segundo accesship de la categoría cuidador profesional en la cuarta edición de los premios supercuidadores. Y un segundo premio, TEBA, al mejor servicio farmacéutico. Si oyes a los pacientes, que por cierto, hoy por hoy solo son seis personas, una valoración extraordinaria, y sobre todo personas que no tomaban la medicación, que se les olvidaba, que no pasaban por la farmacia a recogerla, pues consigues un seguimiento que tenga un cumplimiento del 100%. Por cierto, que el ayuntamiento ha anunciado que va a mantener conversaciones con la Comunidad de Madrid para intentar aclarar dudas de lo que haya habido y sobre todo recuperar este proyecto para que se vuelva a poner en marcha. El viaje de tu vida te espera. Nuevo Citroën Berlingo. No inventamos la familia, pero sí el coche que va con ella. El líder made in Spain desde 14.990 euros. Pruébelo en su concesionario Citroën Álvaro Villacañas, en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22, y en Colmenar Viejo, calle Industrial Estrés Polígono Artesano. Citroën. 12.44 minutos, más noticias. Y esta mañana en una sesión extraordinaria, el Pleno de Colmenar Viejo ha aprobado con la abstención del Partido Popular que se inicie la negociación con el canal de Isabel II para la revisión de la elevadora. Y si en plazo de dos meses no hay acuerdo, se inician los trámites judiciales pertinentes. Es un pleno, Sonia, que ha tenido una duración más o menos de una hora. Tras el mismo, el Partido Popular ha emitido un comunicado en el que lamenta el ejercicio de derroche, así lo ha calificado de medios municipales, que ha supuesto la convocatoria de este pleno extraordinario para aprobar una moción sobre la revisión de la elevadora. Añade que lo aprobado esta mañana es una solución ya desfasada, porque con el trabajo del equipo de gobierno ya se ha conseguido anteriormente. Hay que recordar que el gobierno señala que ha llegado a un acuerdo con el canal de Isabel II para que se revierta al ayuntamiento, tanto la elevadora como el terreno donde se levanta este edificio. En cuanto a los costes de este pleno extraordinario, dice el gobierno que superan los 3.000 euros. Y más noticias con Menar Viejo. Ofrece el campamento urbano Dibercole los días no lectivos de los puentes de noviembre y diciembre. El ayuntamiento organiza un campamento urbano los días 2 de noviembre y 7 de diciembre. Son días no lectivos, pero laborables para muchos padres, en el que los niños pueden realizar numerosas actividades y talleres. Las familias numerosas y familias monoparentales, por cierto, tendrán un 30% de descuento si quieren participar en el mismo. Nos vamos ahora hasta Alcomendas, donde el ayuntamiento ha anunciado que va a construir un aparcamiento para residentes en el barrio de La Zaporra, en un espacio que contará con unos 170 plazas y que podrá adquirirse en propiedad con un precio de unos 15.000 euros o también en régimen de alquiler. El consistorio también ha indicado que el espacio se instalará en el Parque de las Cepas y podría disponer finalmente de hasta 200 plazas si la demanda de los residentes es alta y muestran su interés por contar con dos estacionamientos. Además, han adelantado que el aparcamiento tendrá enchufes para coches eléctricos y plazas para personas con discapacidad. Por otro lado, los socialistas de Alcomendas han adelantado que van a preguntar en el próximo Pleno Municipal, el martes 30 de octubre, por las razones que justifican el retraso de la concesión de los denominados cheques sociales. Son unos cheques sociales que también dan las ayudas de emergencia social y, por otro lado, también el Partido Socialista dice que tras las denuncias realizadas por varios vecinos y vecinas, han decidido presentar esta pregunta al Pleno. Esta mañana, el gobierno alcovendense ha confirmado a Onda Cero Madri Norte que estas ayudas se comenzaron a abonar el pasado viernes. Y nos vamos a Soto del Real, donde esta semana ha salido a concurso el procedimiento de suministro, instalación y posterior mantenimiento de placas fotovoltaicas en tres edificios municipales, el Ayuntamiento, el Centro Cultural y el Centro de Día. Un pliego que incluye además el seguimiento y mejora de estas instalaciones solares técnicas en la piscina y en el polideportivo. El presupuesto base, unos 70.000 euros. Es un proyecto elaborado por vecinos para los presupuestos participativos 2018 que además consiguió un respaldo mayoritario del pueblo en la tercera pregunta ciudadana. Y antes de irnos de Soto del Real, les contamos que la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo está de enhorabuena porque su iniciativa Bibliotubers Soto ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura y Deporte como una de las 115 actividades de fomento de la lectura más originales e innovadoras de los últimos años. Es una actividad, Sonia, que consiste en la grabación de un vídeo breve de menos de un minuto por parte de un usuario que quiera recomendar un libro que le haya gustado especialmente. Ese vídeo se envía a la biblioteca por correo electrónico, también se puede grabar directamente en la biblioteca y ésta se encarga de editarlo y subirlo a su canal de YouTube. Tiene como fin incentivar la lectura. Y en Tres Cantos les contamos que comienza el curso para los alumnos de la Escuela de Tecnificación de Fundación Atlético de Madrid. El Ayuntamiento mantiene este convenio de colaboración para que niños, niñas y jóvenes de 4 a 16 años que les guste el fútbol y quieran aprender y mejorar cuenten con un equipo de entrenadores titulados y una enseñanza gradual y adaptada. Los entrenamientos son los viernes de 6 a 7 de la tarde en el Polideportivo de la Luz de octubre a junio. Además, a través de los servicios sociales, la Fundación beca a niños tricantinos en riesgo de exclusión social o con menos recursos. Y este sábado 27 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Pabellón Deportivo Municipal de Manzanares El Real va a tener lugar la primera feria para el impulso profesional, empresarial y el asociacionismo de Manzanares. Un evento gracias al cual los comercios, empresas, profesionales, emprendedores y asociaciones del municipio van a poder exponer y proporcionar su trabajo, productos y servicios a vecinos y visitantes de la manera que deseen. Alicia Gallegos, concejal de Desarrollo Económico de la localidad. El 27 de octubre vamos a celebrar en Manzanares El Real desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde un evento dedicado a las empresas, emprendedores y asociaciones del municipio para que puedan presentar a los vecinos todos sus productos, sus servicios y todo aquello que nos ofrecen. Va a resultar un evento de gran interés para todos y tendremos talleres, degustaciones, bueno, todo lo que ellos estimen pertinente para promocionarse. Además, aprovecharemos desde el ayuntamiento pues para presentar los proyectos en los que estamos trabajando, uno relacionado con la comunicación y dar visibilidad a las empresas y otro relacionado con un plan de fomento al consumo local. Entendemos que es de mucho interés para todos este evento y esperamos que vengáis a participar y esperamos contar con vuestra presencia. Muchas gracias. Y una previsión para este jueves 25 de octubre en el Centro Imagina de Alcobendas se va a celebrar una charla sobre trastornos del movimiento como el Parkinson. Será a las 5 de la tarde y los conferenciantes son la doctora Carmen Borrué, neuróloga y especialista en estas enfermedades. Les recuerdo esta tarde de jueves a las 5 en el Centro Imagina de Alcobendas. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer miércoles 24 de octubre el número premiado de la 11 fue el 37.765. 3-7-7-6-5. La paga el número 44. En Cocibañi encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Cocibañi. Azulejos, sanitarios, griferías, parquets, carpintería metálica, evanistería, electricidad, accesorios para el baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibañi. Ofertas permanentes en cocinas y baños. Pidanos presupuestos sin compromiso. Calle Libertad 59 de Alcobendas. 91-661-5592. Cocibañi. Más de 20 años.